Y vamos arriba con sabor a plena Arriba, 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 alegría, alegría, alegría Oye colega no te asuste cuando veas Oye colega no te asuste cuando veas Al alacrán tumbando caña Al alacrán tumbando caña Recuerdo de mi país hermano Recuerdo de mi país hermano Si, 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 no, no, no Ay si, 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 tumbando caña Si, 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 no, no, no Ay si, 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 tumbando caña Y vamos arriba Oye colega no te asuste cuando veas Oye colega no te asuste cuando veas Al alacrán tumbando caña Al alacrán tumbando caña Recuerdo de mi país hermano Recuerdo de mi país hermano Si, 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 no, no, no Ay si, 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 tumbando caña Si, 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 no, no, no Ay si, 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 tumbando caña Ahí vienen las llamadas, marcando el compás Se escuchan los timbales, que sabroso van Su ritmo dulzón, y está de fiesta todo el corazón La gente se alborota al oír su sonar El barrio se enloquece y se pone a bailar Y todo el mundo goza al compás de la plena Sintiendo a Sergio Nicola, que pasa y se va ¡Oye! Negra, ¿dónde están mis guantes? Mi galera e felpa, mi viejo bastón Negra, ¿dónde están mis lentes? Mi camisa rayas y mi fran pintón Negra, dame las paletas Porque los morenos ya están por llegar Pronto, que me voy con plena Con Sergio Nicola, hasta Navidad ¡Vamos arriba! ¡Con todo el sabor de la plena! ¡Arriba! ¡E, e, 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 e! ¡Se va! ¡Se fue!